Ok, ya estoy grabando. Deja, transmito mi pantalla. Ok, creo que ya la estoy transmitiendo. Bueno, perfecto. Entonces, para este laboratorio lo que haríamos es descargar RStudio. Para los que nunca han interactuado con él y nunca han usado RStudio, pues es muy similar a Python, ¿no? Porque ambos son IDEs que se usan para el lenguaje de programación orientado a objetos. RStudio es más estadístico que Python, porque en general es más enfocado a la estadística que Python. Entonces sirve un poco mejor para lo que viene siendo Data Analyst o análisis econométrico. Entonces, por eso es el que el Dr. Luna prefiere en esta materia para usarlo. Y pues vamos a comenzar por descargar RStudio, ¿no? Primero, pues el lenguaje. Al igual que Jupyter Notebook con Python, tienen que usar, que descargar el lenguaje, que es R nada más. Así se llama. Ponen R en el buscador. Y hay algo llamado R Project. Se meten a este link. Y se meten a descargar R. En descargar R bajan y buscan hasta donde diga México o pueden ponerle F3 y escribir México en su buscador. Y aquí lo tienen. Entonces está el link del ITAM y está el link del colegio de posgraduados. Tengo entendido que solo el de abajo funciona, no recuerdo bien. Pero bueno, empezamos a jalar. Entonces le pican en el tercer link que dice Download R for Windows. Y le pican en Base. Y le pican en Download R 4.2.2 para Windows. Y luego en su carpetita de descargas. Ya voy. En su carpetita de descargas está el Windows 4.2.exe. Lo ejecutan. O lo pueden ejecutar. Lo ejecutan como administrador. Y ya lo instalan en su idioma de preferencia. Por ejemplo, le ponen Español. Esto solo para el momento de instalar esto no afecta a cómo va a estar el lenguaje dentro del programa. Le pican Siguiente. Lo ponen en la carpeta que quieran. Y pues ya le pican a Siguiente y se les va a descargar automáticamente. Pues yo no necesito descargarlo nuevo. De hecho, no lo voy a hacer para evitar problemas. Porque pues ya lo tengo. Y una vez descarguen R Studio. Digo, perdón, R. En su navegador, perdón, en su escritorio, les va a salir este iconito. Ay, perdón. Este R 4.2.2. Lo abren y ven que es como el prompt. Es como el CMD normal. En blanco y un poquito diferente. Pero es el CMD. Y aquí pueden escribir código. Como en el de Python normal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí no se guardan las variables. Aquí no es tan intuitivo trabajar. No es tan fácil trabajar. No tiene un debug. No tiene... No es tan fácil de previsualizar el código y así. Entonces, pues por algo se descarga lo que se llama IDE. Que es Integrated Development Environment. Es como la interfaz en la que trabajas. Como Jupyter, Notebook o Spider, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es esa IDE? Pues es R Studio. Entonces R Studio es igual. Vas al navegador. Pones R Studio. Y en R Studio te metes. Y le pican aquí en Download R Studio. Lo descargan. El que dice Desktop. El basiquito. El gratis. Y ya. Bueno. Le pican al segundo link. Porque el primero ya lo hicimos. Entonces le pican al segundo. E igualmente se les descarga el... Ok. Se descarga el ejecutable. Y lo ejecutan como administrador. Y ya. Hacen lo mismo que acá. Lo ponen en la carpeta que quieran. Dependiendo de si tienen mucho espacio o no. Aquí le dejan igual. Le pican solo Install. Y se les está descargando. Cosa que ya la arregue. No debí picarle. Y pues se esperan. Se descarga todo. Y ya. Una preguntita. ¿Voy muy rápido? ¿O si supieron? ¿No se perdieron en ninguna parte? ¿Y si pudieron descargar R y RStudio? ¿Pueden levantar la mano si se perdieron? Solo para ver si los espero o continúo. Ok, entonces voy a suponer que están bien. ¿Qué es lo que pasa? Una vez descargan RStudio, pues es en donde vamos a trabajar la mayoría de los laboratorios. De hecho, todos. Menos este primeritito que los vi encargar. Y pues ahora busquen RStudio aquí. La aplicación. Le ejecutan. Aquí le pican OK. Ya, esto cáncer. Este es RStudio. Se les debe de abrir algo como esto. Si quieren que se les pongan. Si no se les puso en el escritorio por defecto. Le pican en Open File Location. Y luego aquí en RStudio simplemente le pican. Si tienen Windows 11. Le pican en más opciones. Y lo mandan al escritorio como Shortcut. Y ya. Por si no se les creó. Pero se les debería de crear por defecto. OK. Así se ve la interfaz de RStudio. Es como la de Spider. No sé si alguna vez estuvieron curiosidad en las clases de Luna. Y abrieron otra cosa que no es a Jupyter Notebook. Pues va a ser muy similar, ¿no? Se basa en tres áreas. Bueno, cuatro en realidad. La primera es la consola, la terminal y el background. La más importante aquí es solo la consola. Si se fijan, esto es básicamente el prompt. Es literalmente el prompt. La consola es para mostrar cómo se ejecutan las cosas y poder ejecutar cosas que no quieren que se guarde. O sea, X, que no importa. En la derecha tenemos el environment. Aquí es donde se guardan las variables globales. Se llama aquí global environment, de hecho. Si lo quieren limpiar, por ejemplo, cuando trabajen con un lab y lo acaben y lo suban, para poder limpiar todo esto, que no se guarden esas mismas variables para el siguiente lab, o sea, para diferenciar proyectos variables, simplemente le pican esta escobita. Y ya, le pican que sí y se borra todo. O también aquí, a este, y le pican en preunaser memory. Y pues sí, los workspace, ahorita lo vamos a ver. Lo pueden hacer de dos maneras. Lo pueden hacer así, o lo pueden hacer con código, que creo que es más rápido y más fácil. Y esto es el historial. O sea, lo que se perdió, todo lo que han ejecutado y se perdió en consola o en su script, va a aparecer aquí absolutamente todo. Esto le salva la vida si por accidente borran un lab entero o algo así, que no creo que pase, pero puede. Me pasa una vez. En esta partita de aquí abajo están los archivos, ¿no? Esto es solo para buscar y así. Lo importante de esta sección son estos dos. Lo que hice es Plots. Aquí se le muestran todas las gráficas. Aquí en Netsport la pueden guardar, la gráfica. Y sí, aquí se van a mostrar todas las gráficas que generen en RStudio. Los paquetes, como en Python, que existen los módulos, o creo que también les llaman paquetes. Pues aquí también están todos estos. Estos no son todos los que existen, pero son los más populares. Estos ya están descargados. Estos vienen descargados por defecto. Para activarlos hay dos maneras. Aquí manual, o sea, simplemente le dan clic a esta casilla y se les marca la palomita. O pueden usar el comando library, creo que era así, ¿sí? Y ya ponen, por ejemplo, el primero a bind. ¿Y ven cómo se marcó solito? Pues así, así funciona. Entonces, sí, esto, pero el library, este comando, es solo para activar los paquetes. Es como el import de Python, el import from y as, bueno, igual. Para descargarlos, vamos a ver ahorita, pero bueno, en su tiempo, porque todavía no vamos a usar tanto RStudio, solo para que se acostumbren, para que lo vean cómo es. Ah, por cierto, si tienen alguna duda o sientan que voy muy rápido, se prendió en alguna parte, no tengan problema en decirlo, no tengo problema en repetirlo. ¿Qué estamos haciendo las librerías? Bueno, aquí pueden ver la descripción de qué son. Aquí, pues el nombre, la primerita es el nombre y la versión. ¿Qué es lo que va a pasar? Que aquí pueden buscarlo, ¿no? Por ejemplo, si no se acuerdan o se medio acuerdan que tiene una librería, no se acuerda el nombre completo, pues aquí ponen, por ejemplo, which. Y ya, ajá, la sandwich librería. Y pues ya, la pueden ejecutar. Ahora, para instalar librerías, voy a hacerlo un poco más grande. Para instalar librerías que no... Ay, Polito, perdón, por interrumpir. ¿Crees que le podrías dar son? Es que casi no se ve el código, por favor. Ok, perfecto, sí. Sí, sí, sí. Tengo la duda de por qué no me deja dar zoom, de hecho. Ya voy, ya voy, ya voy. Wow, qué mal me estoy viendo, porque no me deja dar zoom, de hecho. No sé por qué, permíteme. Voy a parar la grabación un segundito, voy a ver si eso lo soluciona. Ay, perdón, la grabación no, transmití la pantalla, me estoy confundiendo. No sé por qué, permíteme. si es control más que curioso, no sé por qué no me lo deja ok, creo que ya pude va, perfecto voy a volver a transmitir listo sí, así es entonces es es con las otras más perfecto ¿qué tan bien crees que se ve? ¿así? ¿o más grande o más pequeño? sí, creo que así está bien ya se ve mejor, gracias perfecto ok entonces library por si no viste el comando ahorita de librería es para activar una librería detach es para desactivar una librería para instalar una librería es algo que se llama install.package aquí está luego pues ponen el nombre de la librería ¿no? por ejemplo sandwich y lo tienen que poner entre comillas porque es un string entonces así les instala la librería aquí dice que ya está descargado y todo bien aquí está ahora ¿qué es lo que pasa? pueden descargar varias librerías al mismo tiempo no tienen que hacer un comando para cada uno para subirlas sí, tienen que subir una por una pero para descargarlas no pueden descargar un montón en una solo lo ponen c c viene siendo como un vector el key el c en status perdón en r sirve para crear un vector y entonces ya le ponen aquí por ejemplo c y luego el nombre de uno el nombre de otro y el nombre de otro y así y las comillas ¿no? ahora otra cosa es por ejemplo aquí pusieron sandwich pero hay ocasiones en las que las librerías dependen de otras librerías entonces ¿qué es lo que hacen aquí? para descargar los paquetes complementarios escriben de o dependencies y aquí está dependencies y le ponen de o true cualquiera de los dos sirve y entonces les va a descargar la librería principal y aparte las que sirve entonces siempre 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 que vayan a descargar una librería le ponen dependencies igual a true para que para que no haya problemas con compatibilidad y así o si necesita otra y ven aparte del sandwich se descargó gpac multiway cover y sandwich entonces sí esto es para la parte de paquetes para actualizarlos por si hay una nueva versión de Stata o así simplemente le pican aquí en update y ven estos son todos los paquetes que se tienen que actualizar ningún importe entonces así los dejo la barra de help su otra amiga aparte de google aquí hay dos maneras de acceder al help aquí por ejemplo le pueden picar a help hice hoy para el creo que iba entre paréntesis así perfecto si es que en Stata no necesitas ponerle paréntesis va entonces como les digo la C en Stata y los paréntesis significa para meter aquí lo ven C y estos los pone como llaves pero son paréntesis y la base es para crear un vector o una lista y ya eso es para trabajar con vectores es muy simple aquí solo le pican a help y le pican lo que tengan duda escriben lo que sea por ejemplo set working directory y ahorita se los enseño y les va a mostrar aquí a la derechita el help también lo pueden buscar aquí como como set o no como variance a test y ya lo buscan aquí y aquí se los muestra también y no solo sirve lo chido del help es que no solo sirve para los comandos de vanilla Stata sirve para todos los paquetes que tengan instalados para algo que tengan específicamente de un paquete también lo pueden poner aquí y les va a funcionar entonces está muy chido como ggplot por ejemplo y aquí le sale aquí solo le pican aquí y les abre todo lo de ggplot entonces es muy útil el help deberían de echarle un vistazo allí y lo aprenden a usar por su cuenta aquí podemos ver aquí también fuentes por si quieren aprender el help por su cuenta válido aquí pueden encontrar todo toda la documentación se le dice el viewer no sirve y el presentation tampoco bueno sirven para otras cosas pero aquí nunca la van a usar entonces está bien ahora sí lo que viene siendo el script bueno aquí muestran lo que lo que quieren mostrar fácilmente pueden ocultar el environment si no lo quieren mostrar nunca y dejarlo solo así pero si es útil déjenlo así empecemos pues viendo los tipos de archivos por ejemplo se van a file new file y aquí tienen lo que vienen siendo el r script que es el más básico y es el de r lo pueden abrir así o lo pueden abrir con ctrl shift n y pueden trabajar en múltiples r en múltiples scripts a la vez también pueden sacarlos separarlos de que arrasan esta aquí afuerita y ya pueden trabajar así en simultáneo mitad y mitad por ejemplo y ya escriben acá y escriben acá es útil sí pero no tanto no tanto para los labs entonces es el más básico si se lo preguntaban hay más maneras de de trabajar aquí está el r notebook no lo vamos a usar está el r markdown que es el que lo van a usar el r markdown es de hecho donde van a entregar todos los labs ¿qué es el r markdown? bueno pues el script es aquí por ejemplo el original es puro código literal aquí el script es puro código solo pueden escribir código bueno sí pueden escribir frases ¿no? de que de que con los comentarios pero en general es puro código donde en realidad van a trabajar es en donde dice r markdown aquí en el título le ponen por ejemplo laboratorio laboratorio 1 dos puntos multicolinealidad creo que es el primero la fecha su nombre y le pueden poner aquí para que se actualice en tiempo real no si lo van a correr otra vez yo diría que no es necesario pero como quieran muy importante aquí les dan tres opciones es el output o sea cuando corran este archivo se va a generar un archivo extra lo van a poner en html para pdf y word necesitas paqueterías extras y si es fácil pero es mejor visualizar todo en html entonces van a entregar todos los labs en html bueno los futuros o sea todos menos este primeritito que ahorita les digo y es en la parte de documentos también están las presentaciones que en un futuro el profe a lo mejor les enseña sus presentaciones y les va a decir que lo hizo aquí el shiny también es para documentos y presentaciones más chidas y pues estas son plantillas no ninguna les va a servir bueno a lo mejor para el trabajo final el profe les sirve alguna pero lo checan ustedes entonces le pican ok por ejemplo y se les genera este documento ¿cuál es la diferencia? estos archivos los scripts normales terminan en punto r y estos archivos terminan en punto md que significa markdown y ven se les genera automáticamente el título el autor la fecha y el output como va a estar en un html documento esto no lo borren es para para ay no recuerdo exactamente para qué era lo voy a investigar después se los digo y pues ya aquí pueden escribir ustedes texto normal esto es literalmente como jupiter notebook son chunks chunks de texto y chunks de código los de código tienen que ir en estas partecitas grises oscuras y esto que dice rk r0 así lo primitito es para decirle en qué lenguaje va a ser lo pueden hacer en python o lo pueden hacer en startup también pero pero tienen que configurarlo no está tan difícil después les enseño y ya esto es básicamente como me lo van a entregar porque aquí escriben y aquí hacen el código y también abajito del código les sale el output y pueden hacerlo por ejemplo esto de include false que significa que al momento de que ustedes lo corran en el html solo va a salir el resultado no va a salir el código o sea que por ejemplo en jupiter notebook no puedes hacer tengo entendido y si es básicamente esto ahora ustedes dirán es lo mismo que jupiter notebook jupiter lab o visual studio code puedo trabajar en estos con r si si puedes te los voy a enseñar a instalar la siguiente clase cuando ya sea un lab laboratorio para entregar ahorita es nomás para que conozcan el estudio les recomiendo que lo usen yo diría que no no porque no sea útil ni sea bueno porque si es muy útil y muy bueno pero es mejor aparte de que mardown aquí es mucho más personalizable no más poquito ni tanta diferencia les recomiendo que pues aprendan de todo o sea si aprendieron jupiter notebook pues usen r mardown aparte del trabajo final creo que se lo tienen que entregar aquí y hay una diferencia hay una manera de diferenciarlos porque aquí todo está centrado y como recuerdan de sus labs o sus exámenes de jupiter de python está hacia la izquierda y tengo entendido que eso no lo puedes cambiar entonces es una manera de diferenciarlos por ejemplo pero si si puedes trabajar y no estrictamente lo puedes hacer donde tú quieras yo no tengo problemas en que me lo entregues con jupiter notebook o jupiter lab o con visual studio code por ejemplo que es lo mismo aquí también puedes hacer tus tus scripts ¿no? por ejemplo ah bueno así no me sale ah es que bueno aquí ahorita eh si solo para que vean que hay opciones no no necesariamente tienen que usar r studio pero les recomiendo que lo hagan en r studio como quieras lo mismo es igual de válido ah ah bueno otras opciones aquí pues están los demás ¿no? porque la id es solo la interfaz r studio es solo una interfaz pueden correr cualquier lenguaje pueden correr ya ven aquí sí 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 entonces sí precisamente por eso porque es como como un lenguaje y r studio r es el lenguaje y r studio es como la persona quien lo habla pues una persona puede hablar varios lenguajes ¿no? entonces igual Jupyter Network también pueden correr ahí aparte de Python pueden instalar r y Stata en un futuro para Eco3 entonces ahí les enseño después el siguiente lab les digo esto es para abrir un archivo archivo archivos recientes para proyectos no le hagan tanto caso a los proyectos no es tan relevante es más que nada para automatizar cosas como como el Working Director y así no no le hagan caso para el print que esto es para imprimirlo no por si no sé por si le entregan el trabajo a luna presencial perdón en físico no creo según yo lo encargue en línea pues ya lo imprimen y pues aquí le ponen su código como un apéndice ¿no? no de hecho ahora que lo recuerdo sí lo pedía en físico bueno aquí lo imprimen y se lo ponen como apéndice el edit el code aquí esto le sirve para insertar secciones esto es para para Mardon para el Jumptu para ay perdón esto es para funciones esto es para ir a filas funciones también porque se genera una fila cada vez que escriben algo aquí ven 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para extraer una función una variable cuando escriben algo no lo van es casi nunca de esto lo van a usar el re-indent si les puede servir para para hacer el ay perdón para hacer lo que viene siendo el intent que es como ordenarlo de que algo vaya al inicio otra cosa a la mitad el espaciado por así decirlo y si tampoco lo van a usar tanto no es tan necesario es más como presentación en view es para esconder esto por ejemplo la toolbar para mostrarlo para mostrar ocultar estos paneles para hacer el zoom in y el zoom out por ejemplo para cambiar de tabs de tabuladores de mover mostrar el historial que está aquí los files y todo esto o sea pueden hacerlo con comandos no necesitan por ejemplo control 4, 5, 6, 7, 8 y 9 no necesitan ustedes pues dar el click les ahorro un segundo sí pero no sé como que se siente se siente chido saber todos los comandos y hacerlo la sesión es aquí aquí es para reiniciar el R el control shift F10 o el restart aquí lo pueden hacer manual para terminar R lo va a cerrar esto si le pican así lo cierra para para cargar un workspace o salvar uno o limpiarlo para eliminar la sesión que también le cierra R el debug que no lo van a usar los perfiles aquí están los paquetes el tools otra manera de instalar paquetes aparte de con los comandos que yo les recomiendo que lo hagan con código pero lo pueden hacer aquí también aquí le pican instalar el primer hit install package y pues ya si lo descargan el zip directamente no lo van a hacer nunca pero lo pueden hacer pues ya le pican esta opción y les descargan el zip y ya lo cargan pero ¿quién hace eso? aquí simplemente le pican al repositorio le escriben el nombre por ejemplo sandwich ahí wow sandwich y dónde quieren que lo guarden ¿no? el install dependencies que son los paquetes complementarios que les había dicho esta también siempre la dejan activada nomás para que no haya problemas en un futuro y ya se los descarga sin necesidad de escribir código aquí es para checar los updates también de los paquetes para la versión esto esto es lo de aquí abajo de la consola la paleta de comandos las opciones globales ah bueno por ejemplo si quieren personalizar su R porque dice nada blanco me lastima los ojos pues le pican a herramientas o tools creo que está en inglés por defecto tendrían que cambiarle el idioma global options y pues le pican en appearance y ya aquí pueden cambiar todo lo que viene siendo la paleta de colores y el tema y aquí ustedes lo personalizan como quieran ¿no? de color negro gris lo que sea lo que quieran yo lo voy a dejar así por defecto más que nada para que los que estén por defecto se acostumbre pero pues si está chido trabajar en uno oscurito para que no se les cansen los ojos tanto ah pues el tamaño y las letras por si son ciegos y quieren ver mejor pero bueno aquí ya actualizan todo también la fuente y así hay más opciones aparte de esto por si le quieren échenle un vistazo no lo vamos a ver aquí a profundidad más que nada por el tiempo pero aquí pueden personalizar casi todo absolutamente casi todo y si ah bueno entonces le pican ayuda también por ejemplo el rhelp es esto ah bueno otra cosa que no les dije el rhelp que está aquí por ejemplo si buscan c que les digo que es como los vectores lo primerito que deberían de aprender es le pican aquí en esta ventanita y se los propea le hacen un prop un pop perdón se los propea que significa eso que pues ya lo muestran en una nueva ventanita y ya lo pueden tener aparte en lugar de aquí en este espacio pequeñito lo pueden tener aquí y hacer del tamaño que ustedes quieran o mitad y mitad y así bastante útil también ah bueno y tienen link si se fijan todo está conectado por ejemplo aquí ustedes ven esto y dicen ah ah bueno aquí los códigos los ejemplos perdón es muy útil por si no entendieron muy bien acá leyendo el índice aquí está por si quieren volver le pican a esto por ejemplo listas y ven todo está conectado nombres y aquí todo está conectado y sí así funciona ¿qué más les debería de enseñar por el momento de de R ah bueno para importar las bases de datos hay dos maneras tres maneras se las enseño también el siguiente lab que vayamos a trabajar y el primer lab pero ah bueno también aquí RStudio a bot RStudio pues ya les dicen qué versión están y si quieren saber exactamente si tienen la última versión le pican en check for updates y ya aquí les dice si están o no usando la última versión de RStudio también R se actualiza como cada dos meses a prox algo así entonces también actualizar R pues les ayuda son dos cosas diferentes la de R lo pueden actualizar sin necesidad de descargar todo eso con un paquete que se llama install R pero después vemos eso y ya sería todo la verdad aquí no hay nada más sería de que sería más que nada como opciones que no van a usar nunca la mayoría ah bueno esto sí se me olvidó esto también es importante se los recomiendo que le echen un vistazo a algunas de estas que son no quiero pronunciar algo mal pero sheets no sé si lo pronuncié bien es solo para como una hojita que les dice que les dice pues todos los comandos ¿no? hoja de trucos como se llama les dice todo cerca por ejemplo la primera que es de RStudio les dice que anda con RStudio y ven esto es es un pdf que se los descarga automáticamente al picarle las más útiles yo diría que es la de RStudio la de ggplot la de dpl si le quieren echar un vistazo está bien pero la de ggplot y RStudio si echenle un vistazo y la de markdown también estas dos de markdown también sirven un montón pero bueno si me dicen cuál 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 es la más importante pues nomás la de ggplot los demás la pueden aprender sobre la marcha pero la ggplot si es la más más útil es todo esto es para hacer gráficas en ggplot ggplot es un paquete porque rstudio bueno r puede hacer sus propias gráficas con skyroplot pero están bien feas bueno no están bien feas pero son más personalizables las de ggplot mucho más personalizables entonces sí y pues sí yo creo que por el momento esto es todo lo de rstudio y r los ah bueno estas son para guardar su documento para guardar todos los documentos que están abiertos igual aquí para imprimirlo ah bueno de esta barritita les puedo enseñar también que esto se los puede copiar de que lo pueden tener aquí afuera ah bueno y le vuelven a picar a esto si quieren volver a meterlo igual acá a ver no creo que se lo tiene de hecho el source on save es que se guarden todas las variables cada vez que guardas el archivo ah realmente no sé qué tan útil sea porque según yo no sirve de que no es súper útil pero pues ahí lo pueden tener activo esto es el buscar buscar y reemplazar esto es muy útil aquí ponen algo por ejemplo ponen esto y ponen esto y vamos a poner un ejemplo aquí en el código ponen esto y se los reemplazan ¿no? de que ponen esto quieren quieren que les den los backslash quieren que les den los slash normales y le ponen que busquen todos y reemplace todos y reemplazo todos o pueden poner un específico ¿no? y luego también pueden poner que sea toda una palabra o que sea algo que esté en medio o así entonces sí es muy útil cuando quieres reemplazar ciertas cosas que sea una búsqueda exacta o una búsqueda aproximada bueno esto también les va a ayudar mucho esto es solo para completar el código por ejemplo aquí les dice code completion tab por ejemplo cuando estaba escribiendo por ejemplo install package yo ¿cómo completaba todo tan rápido? pues simplemente le pican al tabulador install por ejemplo y que si quieren poner el último install R es el que les decía para instalarlo le pican seleccionan aquí con las flechitas y le pican al tabulador y ya se los completa les ahorra tiempo sí algo y de hecho esto sería por el momento todo de R y R estudio es como un vistazo rápido porque todavía no lo vamos a usar entonces todavía no es para que para que ya sepan todo pero es solo para que lo descarguen y se familiaricen ¿no? y sobre todo lo importante es que lo personalicen a su gusto que no les quede este R feo básico que de hecho se me formateó porque volví a descargar R yo lo tenía oscuro y con mejores tamaños y así pero bueno sí que lo personalicen aquí les dice la memoria que están usando se le pican a la escobita se les vacía la memoria un poco aquí no se vació porque no hay nada escrito pueden correr códigos aquí y en la consola también pero en la consola es solo como código de prueba de una vez o código que se los usar una vez y aquí ya es para que se guarde los comandos hay un montón son la sintaxis es diferente por ejemplo para definir variables en Python era x igual a 2 más 2 y aquí también se los funciona pero hay otra manera para esto antes esta era la única manera en una versiones viejitas de R que era x y le ponían así una flechita apuntando y luego 2 más 2 bueno vamos a poner y y se los guarda y y aquí en la consola les muestra el resultado el de x y el de y y ven que aquí se guardaron los valores en el environment x igual a 4 y igual a 4 como se mostraron aquí y si esto por costumbre yo voy a usar usualmente esta pero no importa es simplemente sintaxis es como la manera de hablar mientras se entiende el mensaje todo bien y pues con cualquier de los dos se entiende y más les podría decir a priori ahorita de RStudio yo creo que es todo la verdad ah bueno pues platicar un rato de cómo va Luna qué tal cómo siente en Econometría 2 el inicio la teoría si batalla en algo ah bueno los detalles de la app si es cierto hay que hablar de eso cómo se va a calificar cómo va a ser la metodología todo Luna me dijo explícitamente que el laboratorio va a ser puramente R aplicativo aplicar todo lo que vean en Econometría en R los laboratorios pero y que no les enseñe la teoría pero se me hace muy muy feo eso entonces si tienen dudas pues ahí les enseño no tengo problema con detenerme a mitad de la sesión y resolverles una duda teórica ah ah bueno si quieren aprender R todavía más rápido adelantarse o lo que sea pues Luna daba un curso creo que no lo dio este semestre pero Luna suele dar un curso ese curso no está tan padre la verdad creo que está grabado pero bueno no está tan padre pero pero pues es útil ver lo que Luna hizo de de los HTML miren para que vean comprendan los de los HTML que les decía ahí aquí está así se ve un HTML en Markdown que está centrado si recuerdan sus HTML en en Jupyter Notebook están hacia la izquierda y esto no se puede cambiar según tengo entendido así se ve un Markdown esto lo hizo Luna es de su sesión de su curso su diploma en R les voy a pasar todos los archivos yo creo que por Whatsapp porque no sé si se los debería pasar porque ya ven que es un curso de paga y bla bla derechos de todo y Luna se enoja no sé se los voy a pasar por Whatsapp y y pues ya y le echen un vistazo que es lo más importante de este curso nomás los HTML y los PDFs y ya la verdad son bien poquitos son como 5 y pues sí la verdad si si les tira paro comprendiendo cómo es la sintaxis y el código en en R échenle un vistazo rápido como quiera no se apresuren porque no todo sirve y no todo lo necesitan aprender ya ah bueno para el Markdown este latex símbolo también es muy útil estos son cosas que yo agregué estos son un libro por si dicen ah pues yo soy más de aprender en libros que por mi cuenta y todo eso pues aquí tienen un libro completísimo TR esto es muy útil chequen o sea no lo van a leer todo ni siquiera creo que lo lean ni uno solo pero chequen el contenido y es muy específico si les puede ayudar en ciertas cosas por ejemplo cuando van a hacer su trabajo final y dicen ah quiero hacer una una box ploto así pues ya se van aquí y lo buscan y les sale esto y ya ven cómo hacerlo ¿no? y les sirve para su trabajo final para los laboratorios no tienen que meterle tanto 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 empeño los laboratorios les puedo explicar cómo hacer y pues sí este es un libro para aprender estos son símbolos de látex ¿no? porque cuando tú escribes en rmarkdown mira les voy a dar el ejemplo ahí rstudio aquí está file new rmarkdown un title hasta pues aquí pueden de que correrlo por ejemplo le piquen en correr todo y al correrlo todo se los abre con el nick aquí le pica nick to html no te descargas aquí está hazla y ya se renderiza aquí está rmd rmarkdown y así se ve así le puse el nombre del archivo y esto es lo que está por defecto no solo para decirles o sea es como una mini guía de r de cómo se deberían de ver las cosas por ejemplo fíjense aquí hay fíjense aquí si se fijan aquí no se ve el código aquí sí se ve el código aquí se ve el summary cars y el output aquí solo se ve el output ¿por qué? porque aquí le puso echo igual a false esto no les muestra el código nomás el resultado hay cuatro maneras de hacerlo si quieren hacerlo de que automático en lugar de ustedes escribir aquí lo pueden hacer este es el nombre del chunk y aquí lo pueden hacer ustedes de que mostrar el output únicamente mostrar código y output mostrar nada pero que se corre el código esto es más para cosas de trasfondo de de si es un código que le sirve para automatizar algo pero no quieren que se muestre ni el código ni el resultado porque no se ve bonito visualmente pues aquí solo le pican esto o la última que es no hace nada este no sé por qué lo seleccionarían pero ahí está la opción ah bueno y aquí también es útil ¿no? esto por ejemplo los mensajes molestos de errores en Python o en R pues como los ocultan pues bueno en Python es con plt.showoff ¿no? aquí pues es con warning false pero si nos si lo quieren no sé es más rápido escribirlo pero si lo quieren hacer a mano pues aquí es esto lo activan lo desactivan por defecto está activado entonces no hay diferencia entre tenerlo activado y por defecto y pues sí que si hacen un cambio no necesitan borrar el archivo ya creado y volverlo a hacer solo necesitan volverlo a correr y ya se sobreescribe porque es importante esto de látex este sí familiarizense es la manera de escribir aquí por ejemplo yo quiero hacer un símbolo yo quiero hacer una ecuación la ecuación no se hace en el código vamos a suponer un modelo sencillísimo pues simplemente ponemos de que símbolo de peso símbolo de peso y ponemos backslash y ponemos beta por ejemplo según yo esto así es les da una pre 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 visualización de la beta luego que si quieren escribirle un super un subíndice pues le ponen aquí guión bajo y le ponen dos o y por ejemplo y ya o que un superíndice y le ponen creo que era ay se me olvidó eso qué onda creo que era con este cinco sí 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 era con ese y pues ya se les se les visualiza así y ya quedó si se fijan es importante que pongan los símbolos de pesos ¿no? pueden poner dobles símbolos de pesos o triples y ahí pueden experimentar pues son cosas distintas lo pueden centrar y así por ejemplo lo corren y al momento de correrlo pues ustedes ven con dos los entra ustedes no lo ven de que pues lo que escribieron ¿no? ustedes ven literalmente el símbolo entonces esto es súper mega útil para hacer ecuaciones o para escribir cosas que no pueden escribir en texto normal también pueden hacer tablas aquí no se los voy a enseñar ahorita en este lado pero pueden hacer tablas en el texto por ejemplo que si quieren hacer una tablita simplemente le ponen formato de tabla ¿no? de que ponen esto así y luego brincan espacio y esto así y luego aquí le ponen nada creo que tiene que no recuerdo si era exactamente así vamos a ver según yo esto les debería de generar una tablita ah no estos de hecho se los puso como texto como título header bueno voy a ver eso un poco de las cosas esas no recuerdo con exactitud pero bueno este pdf si les va a ser muy útil para aprenderse así al menos que sepan que aquí existe esto ¿no? por ejemplo aquí les dice texto y con los dos símbolos de pesos aquí del resaltado y con los dos símbolos y aquí todo comienza con backslash ¿cómo está esto? estos son los símbolos y esto es cómo se genera y pues es muy útil muy muy útil y lo van a tener que usar mucho para describirme los labs también para el trabajo final de luna de hecho creo que el trabajo final de luna se lo dejé hacer en Word pero bueno y sí es todo esto a esto se le llama látex látex es como no quiero decirle lenguaje pero es como un sistema un software para para hacer documentos ¿no? para mejorarlos para la escritura y pues es su propio formato de texto esto es aparte en R Mardon bien instalado por defecto en todo o sea en Mardon bien instalado por defecto en Jupyter Notebook también porque esto también lo pueden hacer en Jupyter Notebook no sé si lo usaron pero sí esto también lo pueden hacer en Jupyter y sí es básicamente todo esto lo pueden poner con color así así no es muy útil digo lo de los colores bueno sí si lo quieren hacer visualmente atractivo sí es muy útil porque un buen trabajo no es solo un trabajo correcto es un trabajo que se va visualmente bien y sí es algo que voy a calificárselos en los labs porque van a ser en equipos como se habrán imaginado bueno entonces pues yo creo que por el momento ya vimos bastante de R y RStudio lo primordial ¿hay alguna duda? algo que tengan de R algo no sé o podemos ya pasar a hablar del lab de cómo hacer todo entonces yo creo que bueno vamos a hablar del lab ¿cómo se va a calificar? ah bueno lo primero en 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 el laboratorio en el team se van a la sección de laboratorio al canal le pican en archivos y le van a picar a laboratorios si se fijan ya les subí el laboratorio cero vamos a verlo de una vez el laboratorio cero es solo una introducción es este es individual yo les voy a subir el assignment la tarea en acabando el lab y déjenlo anoto ya ahora sí les voy a subir el assignment y este es el laboratorio de introducción tienen hasta el siguiente viernes es individual y si se fijan es sencillo es les va a tomar como una hora a lo mucho y se supone que esto ya lo vieron con el profe como quiera si de hecho creo que son los primeros temas yo los deberían de haber visto es obtener el estimador por mínimos cuadrados ordinarios beta es obtener el estimador por máxima verosimilitud y obtener el estimador por el método de momentos y los tres son sencillos el que más les va a llevar tiempo a lo mejor si no se acuerdan es el de máxima verosimilitud pero no está tan complicado los primeros tres incisos es solo las diferentes maneras de obtener beta todas son el mismo resultado todas les va a dar beta es igual a x transpuesta x ah bueno me lo van a hacer en forma matricial es mucho más sencillo créanme lo que es sumatoria pero si lo van a hacer en forma matricial es x transpuesta x inversa x transpuesta y entonces pues sí ese es el resultado lo van a llevar de alguna manera u otra y estos son los supuestos esto lo van a hacer todo a mano el inciso D es explicar los supuestos que se deben cumplir para que el estimador de beta de MSO sea incisgado consistente y eficiente pues ya vieron que en ECO1 trataron de ver los estimadores MELI mejor estimador linealmente incisgado pues que significa que sea el mejor estimador linealmente incisgado pues es el mejor porque es eficiente es linealmente incisgado porque es incisgado y consistente y pues ustedes lo que van a hacer es matricialmente van a encontrarme por qué es eso o sea cuáles son los supuestos que se deben de cumplir en este van a explicarme los supuestos que se deben de cumplir de que ajá pues los supuestos de Goss Markov no que son 6 bueno son 5 pero si consideran la normalidad del error son 6 bueno creo que eran 4 porque el profe mezcla 2 en 1 que es el de errores no esféricos a lo que recuerdo no sé exactamente que han visto no sé si les estoy hablando en chino pero pues ya lo verán se supone que ya lo habrían de haber visto como quiera si no lo han visto ustedes díganme y les doy más tiempo no hay duda no hay problema pero si tienen una semana se me hace un tiempo justo ni muy poco ni muy mucho entonces este el primer tito son los supuestos de Goss Markov y en este ya es matricialmente que como se le hace o bueno como me demuestras que eso que es incesgado que es consistente y es eficiente son 3 demostraciones no puedes demostrar todo en una sola cosa y 3 demostraciones o sea uno para incesgadez otro para consistencia y otro para eficiencia y el último es obtener la matriz de varianza o varianza de B y pues sí todos son si ya lo vieron en realidad todo está en sus apuntes y lo van a terminar muy rápido solo es copiar y pegar si no pues háganlo este sería el laboratorio cero el team se lo subo en un el assignment se lo subo en teams en un momento acabando la sesión y ah bueno lo segundo lo importante le subí estas calificaciones este excel como les comentaba este es mi primer laboratorio entonces no sé exactamente cómo cómo va a ser así a detalle pero ya tengo una idea general no entonces van a trabajar los laboratorios en equipo tengo entendido que son equipos de cuatro y que ya los hicieron entonces se van a meter este a este archivito y pues en la primera fila ustedes van a poner el capitán de cada equipo en la primera fila de cada color y en el resto pues los integrantes de su equipo de cuatro ya solo faltan cinco equipos y pues aquí los voy a calificar los voy a calificar y ustedes se pueden meter y van a ver su calificación no si se lo preguntan no va a estar abierto o sea por el momento está abierto para que escriban esto pero después lo voy a cerrar y no se molesten en modificar alguna fórmula o algo porque pues no lo voy a hacer en este archivo no obviamente solo lo hago por los nombres pero sí así va a estar entonces ah bueno ya que estamos aquí va a ser por equipos van a tener una semana para entregarme cada lab en los laboratorios específicamente voy a calificar principalmente que la respuesta está bien secundariamente que que esté bien el estilo no el formato que lo entreguen bonito que lo entreguen presentable o sea no quiero el mejor trabajo del mundo pero no quiero algo que digas trabajo mal hecho o sea algo normal sí no voy a ser tan estricto porque de eso se encarga el propio tampoco doy puntos gratis o sea si no trabajaron en los labs no voy a darles tiempo extra a menos que haya pues una razón en ese caso sí accesibilidad pero si no hicieron nada pues ni se molesten no no rueguen por puntos pero sí sí en general sí trabajaron la mayoría va a obtener todos los puntos también ah bueno también si ustedes en su equipo propiamente no trabajan que no entiendo por qué harían equipo con alguien que no trabaja pero bueno si lo hacen y se quejan o algo pues en el laboratorio mismo en el html solamente no escriban su nombre y ya o sea al momento de entregarme el archivo pues llevo los nombres y si no está pues pues no tiene la calificación de ese lab todos los equipos recibirían la misma calificación en ese laboratorio porque pues se supone que todos trabajaron igual y todos me entregaron ese archivo bueno o sea el capitán lo va a entregar bueno no creo que lo puedo hacer un assignment por equipo pero de eso me encargo yo ya veremos creo que son 10 laboratorios bueno 9 el 0 que ahorita le cambio el número bueno vamos a cambiarlo de una vez 0 ¿qué hice? ah no es que es aquí 0 ahora sí el 0 que es el que yo hice y los 9 del profe puede que les encargue más o menos el profe no sé participación participación pues si lo voy a tener en cuenta esto yo se los voy a poner aquí un numerito que le sumó la participación por ejemplo pero y la asistencia que por ejemplo aquí descargó la lista de asistencia y se las voy a pegar de quienes asistieron y pues la primera clase que no hubo por el viaje a ser de México pues todos tienen asistencia ¿no? ¿cómo va a ser la puntuación? o bueno sí la ponderación ¿cómo va a ser la ponderación? yo creo que lo más justo es que sea 7 laboratorio y 3 participación o asistencia lo que yo pensaba es hacerle 7 laboratorio 3 asistencia y la participación que sean puntos extras pero la participación la participación yo definiría después cómo sería ponderado pero yo creo que vamos a manejarnos así este semestre 7 laboratorios o sea todo esto se pondera entre 7 después yo cambio la fórmula no le hagan caso a esto y 3 de asistencia y la participación es como puntos extras por si les falta un lapo o no pudieron trabajar por exámenes o laboratorio pues ya en asistencia lo recuperan perdón en participación lo recuperan entonces sí yo diría que está bastante justo de hecho está bastante bien y pues sí en general y pues si quieren trabajar depende de ustedes entonces yo yo soy más que nada un guía y precisamente cómo se van a manejar los labs una vez los veamos pues los laboratorios miren los voy a enseñar uno el semestre pasado creo que el profe va a usar exactamente los mismos entonces puede que sea literalmente su laboratorio de la siguiente semana pero pero en caso de que no les voy a enseñar cómo es el documento que hace los profes el profe deje nomás lo encuentro es este no ah caray no lo encuentro ah ya ya lo encontré es que los pasó como documento sí es cierto ok este sería el laboratorio es más o menos así el primero es de multicolinealidad estos son los comandos se los explico la siguiente clase lo que vamos a hacer más o menos cómo se va a manejar es yo no les voy a dar las respuestas lo que vamos a hacer es vamos a ver el archivo este les voy a explicar cada comando cómo se usa para qué cuál es la función y cuáles son mejores comandos así luego vamos a leer las preguntas y luego yo pasaría a que ustedes participen no tipo yo seleccionaría o gente al azar o voluntarios ya veremos depende de cómo hacer la participación aunque yo creo que va a ser al azar porque pues así están las cosas entonces les diría si tienen si lo pueden hacer les doy de que cinco minutos por pregunta o así y si le hacen tienen participación si le hacen mal también tienen participación con que lo intenten y si no pueden pues está válido decirme no puedo y ya yo les ayudo les digo ah pueden hacerlo sí con este código primero es que ustedes se esfuercen que ustedes piensen y luego ya si se traban o algo pues ya yo les digo ah pues véanlo de esta manera o con este comando o así ¿no? como quiera si se fijan no está tan complicado está muy sencillo intuitivo y pues lo haríamos a la par ¿no? yo haría el archivo con ustedes pero como les digo yo no haría el código ustedes me lo dicen me lo pegan en Teams por ejemplo y ya yo hago el archivo y ustedes ya verían la repetición y lo hacen a su tiempo y pues sí este sería el primer laboratorio no lo tomen como tal no olviden lo que dije porque no sé si el perfil les va a poner exactamente el mismo eso ya les digo la siguiente semana pero pues ya si tienen dudas pues tomen el screenshot y van a ver que si no es este va a ser algo muy similar a lo mejor va a ser exactamente lo mismo pero con otra con otra base de datos como quiera y precisamente por eso no se los subo ¿no? no se los he pasado porque no sé si exactamente va a ser eso pero bueno 4, 7 wow que rápido fue la de hecho no sé si tengan alguna duda algo que quieran hablar algo que quieran decir algo que quieran comentar algo que digan ah o quiero cambiar la ponderación o se me hace muy difícil así o la manera de trabajo digo yo les hago el lab en equipo principalmente porque son de que 54 personas entonces calificar 54 en laboratoria semanalmente no es viable por eso lo hago en equipos pero si quieren pues puedo hacerlo individual ¿no? obviamente la mayoría prefiere en equipo o sea no sé quién no prefiere en equipo menos trabajo y sí sí, sí eh yo creo que la verdad esto sería todo el app es cortito porque el profe no subió la siguiente parte o sea el profe no me ha mandado el app pero ya yo hablo con él yo me manejo de eso el siguiente el otro lo hacen a mano le ponen su nombre su matrícula lo escanean y lo suben al assignment y pues yo creo que sería todo es un app corto ¿tienen alguna duda de los temas que han visto con el profe o algo similar? algo que quieran hablar algo que quieran comentar cualquier cosa si no no pues aquí terminaríamos la primera sesión oye Hipólito ¿crees que antes de cada examen podamos tener una reunión o sesión como teórica o práctica para repasar el examen o sea antes del examen? miren por mí no hay ningún problema es que el profe dijo estrictamente que no les enseñé la teoría yo creo que sí yo creo que sí pero pues no le digan al profe ¿no? y y pues si traicionan la confianza pues qué triste pero sí yo creo que sí no habría problema lo hacemos ahí un día una sesión aparte yo creo que haría les mando un link por whatsapp y nos conectamos ahí para que no se vea en el canal y sí al final de cada examen haríamos un examen de prueba o algo similar les enseñaría todas las dudas con los temas que tengan y pues haríamos un examencito ¿no? ahí en conjunto y veríamos las respuestas y todo sí sí yo creo que no habría problema con eso también pues habría a veces por ejemplo ¿qué pasó Luna? oye perdóname es que entré un poquito tarde y o sea los laboratorios los vamos a entregar de que este o sea bueno este que dijiste lo entregamos que en una tarea o o si digamos sí el laboratorio SEO si te refieres al laboratorio cero yo voy a hacer el assignment al acabar la sesión ahí me lo entregan ya yo se los reviso y pues ya tienen toda una semana y pues a mí también me tomaría como una semana revisarles entonces como una semana después de que lo suban ya deberían de tener su calificación para verla pues nomás abren el Excel y se fijan cuánto sacaron pero primero necesito que todos suban sus aquí sus matrículas y sus nombres para para ya cerrar de que ustedes puedan editar este archivo y ya hacer yo trabajar esto y si sería así en a mano y escaneado y en Teams en un assignment ah bueno les voy a pasar también lo que les dije el curso de RD Luna tampoco le digan y yo creo que yo creo que es todo la verdad la cortito no hay nada que hacer si quieren ok ¿qué pasó Fernando? ah este no sé si cuente de que como que nos enseña esta teoría si nos pasas no sé si tengas apuntes de la clase porque yo se ando batallando un poco uy mira bueno espera que primero me diga Manolo y luego ya te contesto eso ¿qué pasó Manolo? Manolo oye Polito el libro el que usaron en tu semestre el chile no sé si los tengo no no los tengo mentira no sé que usaron no sé que usaron porque lo descargué para eco 3 pero no sé es este sí no te sabría decir si es bueno de hecho es la primera vez creo que sí estaban usando ese sí creo que este también lo usan para eco 2 pues bueno sí ahorita se los paso les paso todos los libros ahí va el tomario y se los paso ah bueno contestando tu pregunta Manuel sí tengo notas no son mías porque pues cosas pasan y no tengo notas mías literalmente esto sí sé que el profe va a decir definitivamente que no se los pase no pero y aparte como no son mías tengo que pedirle permiso a un amigo yo diría que sí te los voy a pasar pero bueno a ustedes en general pero esto definitivamente no lo menciona el profe de ninguna manera y y nada más le digo un compas y no hay problema con que role sus notas pero sí sí te pasan las notas que usé para la materia ¿alguna otra duda? ah pues de hecho son estas ya las encontré son bastantes chidas la verdad como quiera creo que si están completas pero no están bueno no sí sí están bastante completas que recuerdo que tuve problemas pero al final de los temarios todo todo el inicio estaba muy muy bien pero ya al final sí le faltaban cosillas pero x sería todo ¿alguna otra duda o algo más? ¿qué pasó para ti? sí oye Polito estaba viendo el laboratorio tercero y es que nada más que en el inciso C el método de momentos no lo vimos en eco 1 y en eco 2 el profesor se lo saltó neta o sea nos dijo que más adelante lo veríamos el C bueno a ver déjenme ver ay está aquí está les voy a decir que es ustedes ya lo desarrollan pero les voy a decir dónde partir de hecho es el más fácil el método de momentos es el más fácil y el más rápido y lo que voy a hacer es que ah bueno comienzan así de que ay no esperenme 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 creo que es mejor aquí ok es de que bueno no mejor si eso está ustedes tienen pues los cinco supuestos ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y uno de esos supuestos dice que la relación entre las variables regresoras y U pues es igual a cero ¿no? el supuesto sería así de que la esperanza de XU es igual a cero si se acuerdan de los momentos pues los momentos es solo la esperanza de estos valores ¿no? la esperanza de U por ejemplo es el primer momento que es el promedio que es cero porque la esperanza del error es cero ah bueno U es el error U lo pueden ver como E no sé cómo les está enseñando el profe que está usando U o E pero es ambos colchelos dos es lo mismo entonces el primer momento surge de esta relación de que X la esperanza de XE es igual a cero que es uno de no recuerdo exactamente cuál porque el orden no importa lo importante es saber de los supuestos pero surge uno de estos cinco supuestos lo que va a pasar es que ustedes tienen Y igual a X beta como aquí se los estoy diciendo de memoria si me equivoco ahorita me corrijo yo solo no se preocupen X beta más E este es un vector de X y pues el vector de betas y este es el resultado ¿no? entonces lo que van a hacer es tienen E igual a X y luego aquí sustituyen E por ejemplo aquí despejan E y tienen que es igual a Y menos XB y luego tienen X por Y menos XB igual a cero y luego tienen E T XY menos X X X beta algo estoy haciendo mal aquí ya sé que me equivoqué de hecho esto no es a ver espérame no no recuerdo exactamente que era voy a ver dame un segundito aquí puedo ver rápidamente como es ok ok ahora sí ustedes tienen x, ah bueno, le ponen x transpuesta porque no puedes multiplicar x por x normal, así tiene que ser x transpuesta porque es de forma matricial y ya lo tienen, ¿no? multiplican x, ah bueno, y como es matricial pues no necesitan ponerle la e sí, sí, está mezclando sumatorias con matrices perdónenme, error mío muy error mío, pero sale este supuesto entonces pues la hacen de forma matricial y entonces multiplican x por y luego ahora sí multiplican por lo que está acá de y menos xb igual a cero y luego ahora sí tienen esto que es, lo separan x transpuesta y y luego le ponen menos x transpuesta porque el primer término va primero al multiplicar por una matriz porque en matrices el orden de los factores importa, no es lo mismo x por x transpuesta que x transpuesta x y luego esto es x transpuesta xb y esto es igual a cero, ¿no? ¿qué es lo que pasa? ustedes tienen x transpuesta x igual a x transpuesta xb y lo voy a continuar acá y pues ya lo tienen de que sacan la matriz inversa y sería x transpuesta x inversa a la menos uno y ojo esto va primero porque esto va a la izquierda porque si esto estaba aquí y esto va a la izquierda para que se elimine la transpuesta con este y sea uno tiene que ir acá no puede ir en medio y no puede ir a la derecha tiene que ir a la izquierda y si va a la izquierda entonces esto también se pone a la izquierda y entonces es x transpuesta x a la menos uno por x transpuesta y y pues aquí se elimina esto con lo otro no se elimina pero es una matriz identidad les da la matriz identidad y la matriz identidad pues es una matriz de unos ¿no? la típica de bla 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 uno 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 bla 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 y tienen el resultado este es el método de momentos literal les acabo de hacer el inciso c no creo que debía haberse los hechos pero sí es este el método de momentos ¿por qué de momentos? porque surge de este momento ¿no? que sería el segundo momento de la covarianza entre x y e que les dice que la covarianza entre las variables regresoras y el error es cero no hay relación y ya todos deberían de llegar a este resultado en todos los momentos de hecho este es el más fácil y rápido deberían de llegar a este resultado de x transpuesto de x a la menos uno de x transpuesto de y y sí resolví tu duda si te perdiste en algo o si supiste las matemáticas de ya me quedo más claro perfecto una cosa en el inciso f es de que ¿cómo llegar a que la varianza del estimador es igual a a sigma cuadrada de x transpuesto de x inversa? o sea ¿que hacemos una demostración de cómo llegar a eso o que estás esperando que hagamos eso? pero a menos te escuché bien el inciso f que es ¿obtén la matriz varianza o covarianza de beta ¿qué dijiste? o sea perdón este para o sea que si en ese inciso es demostrar que es sigma cuadrada de x transpuesta x inversa la matriz varianza o covarianza de beta o ¿qué es lo que estás esperando que hagamos? no sé si me explicó sí mira déjate lo enseño es de que tú tienes tu beta estimada ¿no? que es x transpuesta x a la menos 1 x transpuesta y ah no perdónenme perdónenme obtén la matriz de varianza covarianza de beta ah no sí simplemente sacas la varianza de beta estimada y la bueno creo que el profes también ya se los debió enseñar pero te voy a dar los inicios aquí si no te voy a dar la respuesta es de que ¿dónde está? creo que no hay hace mucho que no usa esto creo que era aquí sí ahora sí es simplemente que ustedes sacan la varianza o le pueden poner nada más v de el estimador beta ¿no? y esto les da esto es la matriz varianza covarianza y aquí es igual a matriz varianza covarianza pues es igual a y la esperanza de y luego del estimador menos la esperanza del verdadero no perdón el verdadero menos la esperanza del estimador que multiplica al y lo mismo y luego despejas aunque en este inciso tengo una duda una dudota porque creo que ah no de hecho sí era así y luego despejando esto que se los podría hacer pero no se los debería hacer porque es la tarea deberías de llegar a este resultado el resultado no tengo problemas con enseñártelo es sigma al cuadrado que es la varianza y luego x transpuesta x a la menos uno y deberían de llegar a eso y sí esta es la representación de la matriz varianza covarianza después van a ver que de aquí surgen la mayoría de los problemas econométricos creo que ya empezaron con multicolinealidad y después van a pues representarlo de manera matricial no es necesario de hecho no sé por qué lo deberían de hacer entonces así está bastante bien pero si lo quieren representar de manera matricial no tengo problemas también lo pueden hacer pero no es necesario aquí hasta quedarse hasta llegar a este paso todo bien yo estoy contento entonces sí sería eso ¿alguna otra duda? una pregunta cuando perdón cuando dices de manera matricial es con la traza o sea ahorita lo que hiciste era no porque por ejemplo x transpuesto x inversa a la menos uno sobre perdón que multiplique x transpuesto y pues estas son matrices ¿no? esta es una matriz de x de n por k y así de n filas que son en observaciones por k variables ¿no? por kx por k regresoras y luego aquí también esto es k por n y así entonces esta es la manera matricial y aquí se refiere con la manera sumatoria por ejemplo la de sumatorias es la que les debieron de enseñar la sumatoria de x y ay perdón esto es el símbolo de las sumatorias salió bien creo que es así ahora sí ya se parece mejor y que divide sobre la sumatoria de x x ¿no? creo que los estoy haciendo mal si no me equivoco lo estoy haciendo mal estoy casi seguro que lo estoy haciendo mal era con doble sumatoria solo déjenme lo busco rapidísimo esto si tengo que recordarlo un poquito como quiera porque no esperaba todavía enseñarles nada ah no sí sí se los puse bien sí es que mi duda era si aquí era doble sumatoria o era una para ambos pero sí es una para ambos sí 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 estoy bien todo perfecto y ya de hecho esto es lo que les debió haber enseñado Moreno no sé exactamente qué vieron con Moreno de hecho no sé qué enseñó Moreno pero es esto y pues simplificado es así ¿no? de x cuadrada porque es la misma x aquí no existe x transpuesto aquí sí multiplicas x por x es que con Moreno lo vimos en forma matricial no lo vimos en forma de sumatorias ah lo vieron así sí 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 ah pues perfecto se les debería hacer más fácil la forma matricial no sirve tanto la verdad digo perdón la forma de sumatorias son solo maneras de representarlos si tú ves esto deberías decir ah es lo mismo que esto pero pero en general la manera más fácil siempre va a ser esta la forma matricial y así es como se deberían de aprender y así es como deberían de hacer la mayoría de las cosas va a haber preguntas en específico en el que le digan ah hagan las maneras de sumatorias y pues ya lo deberían de hacer acá pero si dicen que Moreno no se los enseñó así pues ya yo creo que omiten esa pregunta y lo hacen de manera matricial pero ahí vemos qué onda como quiera no se quiebre en la cabeza por aprendérselo de sumatorias digo no es importante no es bueno sí es importante pero no es de que primordial y si Moreno no se los enseñó así pues fue por algo a nosotros si fue con sumatorios y pues ya sería todo alguna otra duda de hecho queda bastante tiempo 30 minutos wow bueno creo que no hay dudas si no hay dudas pues ya daría por terminar la clase la lista de asistencia la descargo de aquí como quiera y se ven los tiempos entonces no hay pedo y pues ya bonito tarde bonito viernes bonito puente que hermoso puente hasta el martes cuídense chao nos vemos la siguiente semana terminen el gracias carlos alberto alguna duda hola 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 alguna duda algo que quieras comentar explayar no quiero suponer que la levantaste por accidente bueno no porque ya no estás mutado entonces ya haría por terminar la sesión nos vemos no si no tienen más dudas ya la voy a dar por terminada chao